Vamos con algo más amoroso. Ya. Más bonito. Cecilia Oloca se casó hace poco con Pepo Daire. Ya. ¿Cómo va a ir el matrimonio para Cecilia? Ya. Para la pareja, en verdad. El cambio al revés se ve estable. Es como me levanto de una manera y sigo de esta manera. Es como una relación que no está sujeta a cambios. Se mantiene. La previsión es una carta que dice que ellos todo lo planifican. ¿Listo? Vamos a ir a tal lado, vamos a hacer tal cosa, vamos... O sea, es como que si todo lo que haces está planificado de antemano. ¿Me entiendes o no? Como que es muy difícil que todo sea natural. Todo está planificado. ¿Listo? Entiendo. Y la purificación es una carta que habla de problemas y dificultades. Así que yo me atrevería a pensar que este matrimonio no es para siempre. ¿Listo? Usted me está preguntando y yo le estoy respondiendo. Sí. Las cartas están respondiendo. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!